Consideramos que el diálogo y especialmente la información es un elemento importante en los procesos que tienen que ver con las obras públicas y especialmente en áreas urbanas donde desde el gobierno, desde las instituciones del Estado necesitamos ir encontrando las soluciones a los problemas del transporte público, del transporte vehicular y gracias a la colaboración de los técnicos y especialmente al área de comunicación también quiero agradecer a todos los presentes y a través suyos el pedido de que podamos ir conociendo a fondo lo que es este proyecto informarnos a los efectos de que podamos llevar adelante una obra que traiga mayores soluciones a muchos problemas que tenemos hoy en día como bien lo mencionó Héctor recién. Me acompañan aquí en la mesa el coordinador de la unidad ejecutora, FOSEM, el ingeniero Eduardo Calderini y también el jefe de obras del consorcio de R. René Gómez. Gracias ingeniero por acompañarnos. Hoy básicamente queremos mostrarles cuál es la idea, el trabajo previo que se ha hecho de lo que queremos hacer en obras y estar abiertos a las consultas de ustedes, a los comentarios o sugerencias que tengan al respecto. Así que hemos ya tenido varias reuniones entre muchas instituciones a los efectos de coordinar de la mejor forma posible las tareas de que todas las instituciones involucradas, por ejemplo, ANDE, SAP, FEPASA, Municipalidad Asunción, Jardín Botánico y otras más, estén cada uno con su rol presente en un trabajo que requiere una gran coordinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!